Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré cómo ver el primer mensaje de mi cuenta en Instagram sin desplazar en la app. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Cuando conversamos con otro usuario a través de Instagram, podemos emplear una variedad de funciones como enviar videos, fotografías, imágenes, mensajes escritos, mensajes de voz, historias de otras cuentas, emojis y otras cosas más. Pero a medida que vamos acumulando aquí todo, en lo que respecta a los mensajes de los chat, buscar el primer mensaje de una conversación específico es una tarea muy tediosa. Lo más simple es alcanzarlo de la forma más común que sería tan solo ir desplazando con nuestro dedo la pantalla de arriba hacia abajo o de igual forma con un mouse de tu PC. De manera que se vayan cargando todos los mensajes y puedas llegar al inicio de la conversación. Por tal razón, existe un procedimiento que puedes intentar para lograr llegar al primer mensaje de una conversación sin tener que deslizar mucho. En mi caso, usaré la PC. Esta solución quizá tarde un poco en ser procesada, pero es muy probable que este resulte útil y solo tendrás que mantenerte en el mismo sitio web y desde allí realizar el proceso. El primer paso será acceder a la página de Instagram y luego ingresar a tu cuenta. Pulsa sobre tu ícono de perfil que se encuentra en la parte superior derecha y luego presiona la opción de configuración con el ícono de engranaje. En el panel, ubica la opción de privacidad y seguridad. Aquí tendrás que deslizar hacia abajo hasta llegar a la pestaña descargar datos. Presiona en solicitar descarga en letras azules y en esta parte tendrás que colocar la dirección de correo electrónico. Selecciona la casilla HTML y presiona en siguiente. Ahora tendrás que colocar la contraseña de tu cuenta y presionar en solicitar descarga. Luego de colocar esta información, tendrás una notificación de un correo que te llegará para que tengas acceso a toda la información relacionada a tu cuenta. Entre eso incluso los chats. Esta solicitud puede tardar entre 1 y 48 horas y allí será más fácil acceder al primer mensaje. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.